Hoy queremos compartir con todos ustedes nuestro plan de vacunación COVID-2021. Con la incorporación de laboratorios como AstraZeneca, Johnson & Johnson y COVAX, esperamos recibir 11 millones de dosis de vacunas adicionales y más de 35 millones de dosis durante este año 2021. El jueves 28 de enero llegarán a nuestro país casi 2 millones de dosis de vacunas Sinovac y el domingo 31 de enero casi 2 millones adicionales, lo que nos permitirá iniciar la fase masiva del plan de vacunación COVID-2021. Nuestro gobierno está trabajando para vacunar al grupo de la población de mayor riesgo, aproximadamente 5 millones de personas durante este primer trimestre, y también a gran parte de la población objetivo, aproximadamente 15 millones de personas durante este primer semestre. Sin duda, este plan puede sufrir modificaciones si los permisos sanitarios, el abastecimiento de vacunas o situaciones imprevistas lo hicieran necesario. Como lo muestra el cuadro en pantalla, en primer lugar, hemos priorizado y ya hemos vacunado al personal de salud que trabaja en unidades de tratamiento intensivo con pacientes críticos. Le siguen los adultos mayores de 80 años, el resto del personal de salud de mayor riesgo de contagio y los funcionarios y residentes de instituciones como los establecimientos de larga estadía de adultos mayores y del Sename. La priorización continúa con aquellas personas que desarrollan labores críticas y esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad y el Estado y para atender bien las necesidades básicas de la ciudadanía. Luego, el plan contempla vacunar a todos los adultos mayores de 65 años y a los enfermos crónicos. La priorización de nuestros adultos mayores se justifica porque ellos son los que se enferman con mayor gravedad, porque son los que requieren más hospitalización y porque tienen las mayores tasas de letalidad. De esta forma, durante el primer trimestre de este año, esperamos vacunar a toda la población de mayor riesgo de nuestro país. Luego continuaremos con la vacunación de los trabajadores de la educación y servicios básicos y la población en general, partiendo siempre por los de mayor edad. De esta manera, durante el primer semestre de este año, esperamos vacunar a toda la población objetivo de nuestro país. A cada persona que se vacune, se le entregará una tarjeta que le recordará la fecha de su segunda dosis y además le enviaremos recordatorios a su celular y correo electrónico a través del hospital digital. Hemos elaborado un calendario de vacunación que va a informar en forma clara y precisa cuándo y en qué lugar podrá vacunarse cada persona. Este calendario estará disponible y actualizado en la página web del Gobierno de Chile y del Ministerio de Salud. Los lugares de vacunación incluirán vacunatorios, CESFAMS, establecimientos de salud, lugares de trabajo y otros espacios especialmente habilitados. Queremos enfatizar que todas las vacunas que se aplican en Chile son gratis, son voluntarias y son provistas por el Estado.